En la medida en que vayan visitando los otros candidatos a la presidencia de la república, esta zona del país, esta zona de Baja California, de México, pues estaremos transmitiendo la información que den ellos a conocer respecto a su campaña electoral, respecto a su candidatura. Y también sobre este mismo tema, la candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, estuvo al día siguiente de visita en Tijuana, donde habló de sus propuestas y aseguró que no es posible reducir el IVA en la frontera por el momento. En conferencia de prensa, después de participar en el foro Reflexión México Escucha y Decide, también respondió por las inconsistencias en las firmas recabadas por su equipo. Aseguró que toda la información siempre fue presentada únicamente al INE, al Instituto Estatal Electoral. Su equipo nunca tuvo acceso a esas firmas y ella confía en su equipo, así que descartó que un tribunal le retire la candidatura. Sobre la inviabilidad de reducir el IVA, como proponen otros candidatos, dijo que no existen condiciones y su propuesta es primero regresar al Estado más obras de infraestructura por lo que entrega en impuestos a la federación. Yo sé que eso es lo que realmente necesitan para un crecimiento económico. Es cierto que una reducción o una eliminación del ISR, tal como la propongo, también beneficiará enormemente a la frontera. Pero la verdad es que vengan a decir que lo van a reducir así nada más porque se les dio la gana y lo acompañen incluso con otro tipo de medidas, es francamente un engaño.